Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pistino con Andrew. Análisis cerveza Guinness, una cerveza seca originaria de Irlanda. Comenzamos. Padrenos, ¿cómo están? Les saluda el Andrés nuevamente en esta temporada número 6, cerrando el año. Les presento este análisis de la cerveza Guinness, originaria de Irlanda. Es una cerveza negra seca tipo Stout, que se le denomina así, a lo que es una cerveza tipo Ale Oscura, originaria de las Islas Británicas. Era el nombre utilizado para la cerveza más fuerte, la Stout, que abarcaba de los 7 a 8 grados de alcohol. Y bueno, actualmente esta cerveza tiene un grado de alcohol de 4.2 grados. Se despasa en estilo Porter, originario de Londres, y lo que es tiene un aroma malteado y un amargor de lúpulo. Vamos a probar la fondo. Continuamos. Muy bien, Padrenos, vamos a analizar a fondo lo que es la botellita. Esta cerveza es importada y elaborada por Guinness desde 1759. Y bueno, entonces este resulta de la fusión de Diago con sede de Londres, fusión de Guinness y la gran metropolitana Brewery. Bueno, vamos a proceder, vamos a proceder a servirla. Muy bien, Padrenos, después de abrirla que se me chorreó, pero bueno, vamos a proceder a abrirla y a servirla. Sé que sirvo de la chingada, pero bueno. Vamos a checar a fondo lo que es la contraluz. Vamos a hacer una cerveza oscura. Ya tiene la latita y vamos a proceder. Es un amargor muy fuerte. Realmente es una cerveza seca al final, con ese amargor característico de esta cerveza Guinness, bien fría. Y sobre todo el hecho de contar con un sabor final como a salsa inglesa, que es lo que a mí me da la impresión. Su presentación es de 440 mililitros, botellas también. Su precio en bares andan en 60 pesos aproximadamente. Se me diga leyenda por mencionar bares. Y sobre todo el precio, botellas es de 40 pesos. Esta lata me costó 40 en soriana, a precio de noviembre de 2018. Poder más o menos oscilar en ese precio. Vamos a continuar. Las especificaciones de servido de esta cerveza, la que es de barril, debe ser a 6 grados de alcohol. Mientras que esta, o la Guinness extra fría, se sirve a 3.5 grados centígrados. Indicaciones de la propia cerveza, cervecería irlandesa. Es el lúpulo, sabor, le da ese toque especial. Y esta es la versión, la Guinness draw, la que incluye una bolita para estimular la nitrógen. La nitrogenación, incluye nitrógeno y se debe servir de el grado centígrado a 4.5 grados centígrados de temperatura. Bueno, pero no más así, un breve análisis de esta cerveza, originaria de Irlanda. Esta cerveza, si te gusta, probarla. Adelante, es fuerte, suena. 4.2 grados de alcohol. Hay otra variante que es un poco más fuerte, 6 grados de alcohol el de barril. Y sobre todo, pues, tendrás que checarlo a fondo en el lugar preferido, dependiendo de la presentación. Las botellas con su propia bolita para estimular la refrigeración y el sabor. Pero yo espero que les haya gustado, un breve análisis. Les agradezco por haber visitado mi canal. Gracias a los nuevos suscriptores, nos estaremos viendo en otro momento, diciéndoles que tengan muy buen día. Nos vemos pronto. Recuerden, 40 pesos presentación, la mayoría, 60, 65 pesos en algunos bares. Cerveza Guinness, 4.2 grados de alcohol. En presentación esta de 440 mililitros. Lo puedes conseguir en bares, en Soriana, Superama y en ocasiones en Walmart. Nos estaremos viendo para la próxima. Cuídate, ahí nos vemos.